DJ Blast, Winston y Yandel Los que eran nuevos Dementes JOMI JALS Quiero que bailes mi reggae Quiero llenarte de satisfacción Quiero ser tu hombre Y es la misión darte Fuerte, fuerte, fuerte Eres la mujer de moda La que su cuerpo me rozara Te invito a bailar Y mi nora Tú quieres saber lo que es amar Llenar tu cuerpo de pasión Ven a mí Yo soy tu hombre Para hacerte Tra, tra En una noche de pasión Bailar Después de hacerte que el amor En acción Se pregunta quiénes son Es Pissing y Amel Con su reggaeton Reggaeton Tra, tra En una noche de pasión Bailar Después de hacerte que el amor En acción se pregunta quiénes son Es Pissing y Amel Con su reggaeton Reggaeton Ya les no paren de bailar Su cuerpo quiero observar Comenzó la noche Vamos a la disco Y su cuerpo me pide más 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 me vas a pedir cuando yo me suelte como un gavete Y en la cama tengo un torniquete Y fuete, fuete En la disco valgarete Y el ramillete y el cohete Me pitan un banquete Y si eres interesado Pa' aquí no hay billete Ni regalo brazalete Ni regalo brazalete Solo quiero comerte el boquete Y fuete, fuete No me gustan los grilletes Si quieres algo serio Recoge y vete Pero chiquilla loca Recogemos vete Mejor regresa Te cuento que hiciste aquí este Para darte fuete, fuete, fuete Eres la mujer de moda La que es un cuerpo merosa La que invito a bailar y me ignora Tú quieres saber lo que sabes Llenar tu cuerpo de pasión Ven a mí Yo soy tu hombre Bueno mi gente Aquí vamos a saber ahora la verdad A ver quién hace mejor el tra Si Blas o Wisin El caballo Wisin Tra, 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 se mueren Tra, 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 se mueren Tra, 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 tra Partender, dame un trago que voy a pejear Tra, 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 se mueren Tra, 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 tra Espera Vámonos que tarde Mi hermano todos están locos Derecho Alcó Gracias.